Vamos con el jurado Llegó el momento de conocer quién será la eliminada de hoy Zeta Bocio, ¿quién debe irse de Factor X? Bueno, la verdad que esta nueva modalidad del programa de finir en la final, en el comienzo del próximo programa me complicó bastante la vida porque estuve todo el fin de semana realmente pensando si podía, meditando, si podía llegar a ser imparcial de alguna forma, ¿no? Porque uno tiene sus aspectos puestos en sus apadrinados y básicamente creo mucho en Jennifer, en su capacidad, hoy lo ha demostrado Lo ha demostrado una vez más Más allá que las votaciones la han puesto en esta situación, es una gran artista, me parece que tiene una gran voz Una gran presencia en el escenario, es muy difícil a veces estar también solo, soportando los momentos de presión y todo Y creo que lo ha llevado bastante bien, o sea, lo ha llevado muy bien y ha hecho una gran presentación hoy Creo que la canción le cabía justo, una gran interpretación También con las chicas tengo mi cosa puesta porque tuve que ver en la formación del grupo y todo De hecho, estoy en el nombre porque Dulceta Bu, o sea, que de alguna forma, de alguna forma Ah, sí Dulceta Sí, sí Claro Pero tengo que... me parece que la cosa no va a ser fácil y voy a tratar de dejarle a Tito que define Así que... Zeta, ¿quién debe irse de Factor X? Dulceta Bu Ok, Dulceta Bu tiene un voto de eliminación Les quiero recordar, antes de ir contigo Karen Que esta modalidad que te complicó tanto Zeta de dejar la eliminación para abrir la gala siguiente a la sentencia del público Es simplemente para que nuestros sentenciados puedan preparar mejor el tema de su vida Porque es el tema de la permanencia o de la eliminación en el programa Por eso le damos tres días entre gala y gala Karen, ¿quién debe irse de Factor X? Bueno, yo estoy de acuerdo con Zeta Lo medité y uno puede ser imparcial En eso solamente estoy de acuerdo En el resto, no Yo quiero decir a Jennifer y decirle también a Dulceta Bu Que yo creo que hace mucho tiempo en Chile no teníamos un grupo de mujeres talentosas Con ganas Y que se la quisieran jugar en el escenario Creo que la Jennifer es linda, es amorosa, canta precioso Y me gusta además que no se enoje Porque mucho más linda cuando está alegre y cuando además la vemos en otra actitud Permíteme, permíteme, ¿qué pasó a Jenny? No, no, no ¿A que me decías algo? No, pero era para que vos ¿Por qué? Sí, perdón, me levantaba la mano ¿Cuál es tu voto de eliminación? Yo creo que mientras más están a veces en el proceso tan duro y difícil como este Más fortalecidas las veo Así es que yo creo que quien debe abandonar con mucha pena Tenemos un voto de eliminación para Jenny Y un voto de eliminación para Dulce Tabú Como para muchos es de esperar Claro, cada uno de nuestros jueces Que ha padrinado a sus categorías Toma partido Desde luego después de muy buenas actuaciones de ambos duelistas Señoras y señores Comenzando el programa en vivo y en directo 11 de la noche y 15 minutos Vamos a conocer al tercer eliminado de Factor X Chile Y el voto de eliminación ¿Cuál es? Para decidir y definir todo Tito Beltrán, ¿quién debe irse? De Factor X para siempre Jennifer, hoy día Hoy día me has tocado Ha hecho una presentación muy bonita Con mucha garra Mucha fuerza Me gustó Me gustó mucho lo que hiciste hoy día Lo negativo quizás que comenzaste insegura Un poquitito insegura Pero eso es solamente un detalle Que se puede arreglar El grupo de las gatas, le digo yo Las garras Dulce Tabú Ustedes comenzaron elegantemente No es una canción para competir Es una canción lenta Pero hay que cantarla muy bien Ustedes comenzaron muy bien Tuvieron un error Una de ustedes se equivocó Pero como nos ha sucedido A todos los artistas Alguna vez Nos hemos olvidado La letra En alguna ópera Por ejemplo Me ha sucedido a mí Y he tenido que improvisar Ustedes continuaron Como que nada pasó Eso es ser un artista Quiero corregir algo Que dijo Julián Esto no es el tema De sus vidas Ustedes han logrado algo Que muchas personas Sueñan por lograr Estar en un escenario Mostrándose a todo el mundo Ustedes tienen un futuro Muy largo Son jóvenes Pero este es un concurso Y el concurso Tiene que seguir adelante Tenemos que encontrar Al factor X Me cuesta mucho Pero tengo que eliminar A una de ustedes Y a la persona Que tengo que eliminar A la artista Que tengo que eliminar Señoras y señores Dulce tabú vayan a prepararse, continúan en instantes tienen que empezar una nueva gala Jenny sé que tienes descargo sé que querés decir cosas obviamente quiero dar las gracias al programa y me imaginé que a pesar de que me sacara la mugre cantando bien pero me siento feliz y súper agradecida de la producción del jurado Z también, muchas gracias y bueno Tito, no sé qué le pasó a tu oído esta vez pero yo escuché bastantes desafinaciones sin embargo, soy muy agradecida del programa y me voy contenta me lo esperaba como dicen por favor, le pido al público le pido al público, perdón por favor, si me permite el público me permiten estamos escuchando los descargos legítimos de Jennifer López, acaba de ser eliminada del programa, Tito Jennifer, mi evaluación nacido desde el principio hasta el día de hoy tú eres jovencita tienes que obtener tienes que obtener una experiencia en el escenario tienes un futuro muy grande por delante tienes un talento que tienes que seguir trabajando sí, pero igual estamos en Chile aquí cuesta salir adelante uno puede cantar muy bien puede tener hartos factores pero cuesta salir adelante acá parece que me voy a ir contigo a Argentina bueno, quiero que le demos un aplauso enorme de verdad, de todo corazón a un artista que nace en Factor X Chile nuestra J-Lo, Jenny de verdad, muchas pero muchas gracias por estar acá te queremos mucho y te vas con el aplauso enorme esta fue la participación en Factor X Chile de Jennifer López gracias gracias